Las e-bikes son uno de los mejores métodos para descubrir territorio. Solo, con amigos o con la familia, siempre es un buen momento para hacer una escapada, por ejemplo, a la localidad de Gruizán. Se trata de un antiguo pueblo de pescadores que tiene una forma circular. Situado en el sur de Francia, permite disfrutar del mar, pero también de la montaña y cuenta con distintos circuitos de BTT, un cóctel perfecto para descubrir en bicicleta eléctrica. La oferta es para todos los públicos con seis niveles de dificultad, rutas sin casi desnivel para los que quieren tener su primera experiencia, hasta trazados para los más expertos con algunas trialeras, es decir, tramos técnicos, con piedras y pendientes pronunciadas. En este caso optamos por hacer una mezcla entre los dos más complicados. Casi 50 kilómetros y 1.200 metros de desnivel para disfrutar de unas magníficas panorámicas y también de su gastronomía. Quedamos en el puerto deportivo con el mar como telón de fondo. Momento de abrocharnos bien el casco y revisar que la batería esté bien cargada. Las primeras pedaladas se producen resiguiendo el estanque antes de adentrarnos en el bosque. Primeros compases por caminos llanos que permiten conversar con el grupo y acabar de ajustar el siguiente la bicicleta para poder continuar. Dejamos el asfalto y aparecen los primeros senderos serpenteantes con piedras y ramas. Poco a poco la dificultad va aumentando. Durante el camino nos encontramos con la Capilla de Notre Dame y el Cementerio Marino. Los pescadores la convirtieron en su lugar de peregrinación y es visible desde el mar. Los bikers después de un pequeño habituallamiento continúan por caminos ondulados y nerviosos con descensos rápidos antes de afrontar el macizo de la Clapper que ofrece unas magníficas vistas del pueblo y del mar mediterráneo. Es un sitio clasificado desde 1973 por sus paisajes únicos. Combina mesetas de matorrales, valles moscosos y viñedos. Precisamente el olor a uva y vino se puede apreciar durante el trayecto. Cada uno va a su ritmo, aunque el grupo se mantiene unido. Senderos más estrechos, piedras y algunas trialeras añaden un poco de dificultad, pero a la vez divertimiento para quienes escogen los recorridos rojo y negro. Un paisaje bucólico que da paso a la playa de Les Chalets. Se podría decir que es una institución y se considera una de las más originales. La brisa marina impacta en el rostro de los ciclistas que agradecen el fresco después de casi 50 kilómetros de recorrido. El viaje aún no había terminado porque llegaba en la parte gastronómica. Una buena mariscada para reponer fuerzas y comentar los mejores momentos de una experiencia que también te permite percibir las fragancias de este lugar y poder llevarte un pedacito a casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!